El General de División Diplomado del Estado Mayor, Daniel Virgilio Méndez Bazán, comandante de la décima región militar que comprende toda la península de Yucatán, anunció que el Plan DN-III está en fase de prevención y que son 500 elementos de la guarnición militar, así como 20 unidades tan solo en el municipio, así como una cocina comunitaria, los que ya se encuentran listos para brindar servicio en caso de que se requiera. Básicamente aquí tenemos, como ustedes están viendo acá, como el Gran DT es una cocina comunitaria. Esa cocina comunitaria es para atender a grandes volúmenes de personas. Tiene una capacidad para elaborar 2.500 raciones para el desayuno, 2.500 para la comida y 2.500 para la cena. Y aquí en Valladolid tenemos un agrupamiento de ingenieros para casos de desastres muy completo. Están aquí a hora y media, dos horas, que en caso de requerirse, lo moveríamos de inmediato. Aquí los que van a ver ahorita tenemos 500 hombres listos para trabajar. Y como les digo, manejamos la península, tenemos disponibles otros 1.500 para cualquier momento, también transportarlos por aquí para el área. Como una acción inmediata, se desplegaron 391 elementos, quienes ya realizan reconocimientos terrestres para auxiliar a los pobladores que se encuentran en las áreas probables de ser afectadas y trasladarlos a sitios con mejores condiciones para recibir las atenciones necesarias. Por otra parte, se estableció contacto con las autoridades de protección civil, estatales y municipales con la finalidad de establecer los albergues y refugios temporales necesarios para atender a las personas afectadas, comprobar el inventario de recursos y el estado físico de dichas instalaciones. De igual manera, se han realizado reconocimientos terrestres para verificar el estado de las vías de comunicación, consideradas como rutas de desalojo de las áreas susceptibles de ser afectadas por el huracán y con el fin de detectar pobladores en situaciones de riesgo e invitarlos a ser trasladados a los albergues establecidos. Informo para Notivisión, Alejandro García.